En este Mundial Sudáfrica 2010 no te puedes perder los mejores partidos a través de tu canal de deportes TDN que te va a traer los octavos, cuartos de final, semifinales y la gran final incluyendo el partido de inauguración México-Sudáfrica lo mejor del Mundial solo por tu cable no existe el miedo, quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo